Troqueros, tenemos disponible nuevo juego que está pagando dinero tan solo por jugar, por pasar el rato ahí haciendo algunas batallas épicas dentro del juego. Y de verdad chicos, esto no va a ser de mucha ayuda para muchas personas que quieren generar un ingreso extra ahí tan solo jugando videojuegos. Y no solamente eso, que bueno, también si gustas puedes invertir un poco de dinero si quieres generar más ingresos, tener mucho más beneficios y así poder ganar dinero mucho más rápido. Pero de forma gratuita, pues tranquilamente vas a poder ganar dinero. El juego se llama Epic Ballad, está disponible para Android y iOS. Es un juego NFT que se trata de héroes, así como un Clash Royale, así algo parecido para que te hagas una idea. Donde vamos a tener diferentes héroes que acá yo, bueno, para mí yo lo podría llamar cartas, pero acá en el juego se llama héroes. Donde tú vas a poder luchar con otros jugadores o también con el mundo también. Y poder ganar muchos beneficios, monedas, experiencia, nuevos héroes y muchas cositas más y sobre todo dinero extra. Que ahorita te voy a enseñar cómo poder hacerlo y cómo funciona este aplicativo, ¿ok? Antes que comencemos y conozcamos más a fondo esta aplicación que les voy a compartir. En la descripción y el comentario fijado, como saben, siempre les comparto los enlaces, descarga para que ustedes puedan obtenerlo, lo puedan descargar. Directamente o simplemente vas a tu Play Store o a tu tienda de aplicaciones y descarga la aplicación, ¿ok? Ok chicos, tenemos la aplicación, aquí en pantalla va a estar apareciendo lo que es la captura de mi pantalla y mi teléfono para poder enseñarte cómo poder utilizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, solamente le das clic aquí en registrarse y acá tranquilamente vas a poder seleccionar tu país, nuestro teléfono. Creamos una contraseña y donde dice introducir código de invitación, ustedes van a introducir el código que estará apareciendo en pantalla. Le dan en entrar al juego y listo, bueno, yo ya tengo una cuenta creada, así que voy a solamente iniciar sesión, selecciono mi país e introduzco mi número telefónico, así que hago un pequeño corte y volvemos. Y bueno, bueno chicos, estamos ya dentro del juego en Epic Ballad y bueno, quizás te pase lo mismo que a mí al principio, me perdí, me confundí hasta ahora un poquito por ahí, porque hay muchas opciones, muchos botones y bueno, vamos a ir con calma. Chicos, vamos a ir en primer lugar para no confundirnos hacia la parte de abajo donde dice combatir. Acá si tú le das en desafío, de forma tranquila vas a poder ingresar ya a una batalla. Al momento que tú eres nuevecito, al momento que entras por primera vez a juego, el juego de forma automática te va a regalar unos dos o tres héroes para que puedas ya empezar a jugar y puedas ganar experiencia, puedas ganar algunas moneditas, todo eso, ¿vale? Si nos vamos hacia la parte derecha, tenemos el apartado de héroes, donde vamos a poder encontrar las tarjetas, los héroes disponibles que tenemos ya en nuestra cuenta para poder nosotros seleccionar, tanto poder mejorarla, por ejemplo. Miren, vamos a entrar, por ejemplo, a esta de la roca, la piedra, donde para mí es una de las mejores cartas, uno de los mejores héroes en este juego, donde si le das clic acá en mejorar, podemos tranquilamente ir mejorando. ¿Pero con qué? Con las moneditas, la experiencia que vamos a ir ganando en las batallas, en los desafíos. Entonces ahí, poco a poco, tú vas a ir mejorando tus cartas, así como pueden ver aquí. Si nos vamos hacia la parte de arriba, tenemos dos barritas, uno que aparece una monedita que es una E, en este caso es el EBC, que es la moneda virtual, la criptomoneda del mismo juego, que significaría Epic Ballad Coin. Y como ustedes saben, una criptomoneda tiene un valor, con el tiempo puede aumentar o también puede bajar, pero esta criptomoneda tranquilamente vamos a poder cambiarlo o convertirlo en moneda real, en dinero real, que es en dólar. Como pueden ver, tenemos dos barritas, uno que aparece lo que es del propio juego, que es el EBC, y a la derecha tenemos los USDT, que es el dinero que ya tenemos nosotros, que tranquilamente vamos a poder retirar. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos aquí registro, tan solo por ingresar, vamos a empezar a obtener algunas recompensas. Por ejemplo, aquí hemos obtenido una recompensa, vamos a guardarla, vamos hacia la parte de atrás, vamos en el apartado de Reino Caos, porque aquí también nos dan recompensas. Acá dice paquete de regalo especial, miren esto, vamos a darle clic y vamos en el apartado de Mes. Acá tenemos paquetes gratis y también tenemos paquetes que podemos nosotros adquirirlo, comprarlo con monedas virtuales que tenemos en el juego. Vamos por el gratis, acá podemos reclamar recompensas totalmente gratis para cada uno de nosotros, porque por ahí también nos dan de repente algunas moneditas, que podemos con el tiempo acumular y poder canjearla por dinero real. Como pueden ver ahí, listo, vamos en el apartado de día, también tenemos acá algunos premios gratis que vamos a reclamarlo. Excelente. Hay algunos héroes, algunas cartas que nosotros podemos comprar y estas cartas, estos héroes nos brindan algunos beneficios. Por ejemplo, esta que es la sacerdotisa, que aparte tiene un buen nivel en el juego que te va a ayudar mucho para poder ganar muchas batallas, experiencia, dinero, todo eso. De forma automática, durante el día te va generando también algunas monedas virtuales, te va generando ingresos, ganancias, que vas a ir acumulando y luego también vas a poder canjearlo. Y justo acá nos da la información que por hora produce 0.37 de moneda virtual, el EBC. 35 moneditas de EBC equivale, por ejemplo, a 1 dólar, para que te hagas una idea. Entonces, si yo tengo de repente 100 moneditas de EBC, pues tranquilamente ya me gané 3 dólares. Bueno, en Perú sería algo de 10, 11 o 12 soles y se puede conseguir en tan solo un rato. Miren, esta carta NFT, este héroe que la sacerdotiza, ahorita nos cuesta solamente 11 USDT. Y nos da una producción total de 532 EBC. 11 USDT vendría a ser algo de 11 dólares, ¿ok? Para ser más claro por ahí, para que ustedes lo lleven en la cuenta. Y si lo adquirimos, nos va a dar una producción total de 532 monedas EBC, que vendría a ser 16 dólares, que convertidos en mi moneda local en soles son 65 soles. ¿Sale a cuenta? Claro que sí. Pero acá nos dice que podemos nosotros comprarlo. Bueno, yo les dije que juegue gratis. Y sí, chicos. ¿Por qué? Porque acá, jugando partidas, podemos hacer interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al obtener recompensas, que nosotros al ganar desafíos, al ganar partidas, vamos a ganar dinero, vamos a ganar recompensas, monedas, EBC. Y todo ese dinerito que vamos a ir ganando totalmente gratis, podemos reinvertirlo. Con ese dinero que hemos ganado, podemos de repente comprar algunas cartas, algunos héroes NFT que nos van a producir mucha más ganancia y sin necesidad de gastar nada de dinero. Tú, amigos, de repente, quizás ahorita no tienes ahí un dinerito para poder meter al juego, poder comprar, pues de forma gratuita vas a poder generar ingresos. Ahora, si tú ya eres un crack que quiere ganar dinero mucho más rápido y mucho más beneficios, pues obviamente vas a poder comprar tranquilamente los héroes que te van a dar todas estas ventajas. Entonces, chicos, esto está súper brutal y siempre hay ofertas todos los días para que nosotros podamos de repente adquirirlo. Por ejemplo, aquí tenemos la sacerdotisa Dios Agua y también Afrodita, que también ya tiene un valor un poquito más alto. Y como pueden ver, siempre te aparece el precio normal y siempre te dan ofertas y también el beneficio que te brinda. ¿Te conviene o no te conviene? Tú ahí ya lo vas viendo, pero chicos, por esa parte está genial. Si quieren de repente comprar algunas héroes para que generen más dinerito, está sumamente épico. Bueno, vayámonos a una partida para que ustedes hagan una idea de cómo funciona esto, ¿vale? Miren, chicos, por ejemplo, vamos a ir en el apartado de desafío para que ustedes vean cómo funciona. Y acá ustedes van a escoger el héroe que ustedes quieren que vaya a batalla. Por ejemplo, yo voy a dejarlo, vamos a dejar al señor Roca por ahí. También vamos a dejar a la mascotita de fuego. Vamos a dejar por acá. Creo que sí está ahorita bien ubicado. Y miren esto, le damos en confirmar y de forma rápida empieza la batalla épica, la batalla brutal. Y si ustedes ven, hacia la parte de abajo vemos una barrita de carga que empieza a cargar. Cuando está todo completo podemos utilizar un poder especial de la tarjeta. Por ejemplo, acá utilizamos el poder especial de esta carta, de este héroe. Y también utilizamos del hombre Roca. Y miren, chicos, está sumamente épico. Hemos ganado una partida. Y bueno, como pueden ver, hemos ganado moneditas y también experiencia en el juego. De pronto también nos aparece algunas monedas VTBC, que es la monedita del juego, que lo cambiamos hacia la criptomoneda, ¿ok? Quizás ahorita no me entiendan por completo, porque igual yo les comprendo, chicos. Yo al principio estaba totalmente confundido, pero ya vamos a ir aprendiendo, ¿ok? En sí, chicos, hay tres monedas aquí en esta aplicación. Tres economías. Uno, que es la moneda virtual que te ganas cuando juegas, que es el VTBC. Que cuando tenemos una cierta cantidad de VTBC, podemos canjearla por la criptomoneda principal de la aplicación y luego lo podemos transformar al dinero real. Por ejemplo, si nos vamos en el apartado de ganancia, van a estar apareciendo los héroes NFT que nosotros hemos adquirido. Hemos comprado, tenemos ya nuestra cuenta y acá podemos tranquilamente recibir las recompensas que siempre nos dan todos los días o cada hora. La tarjeta, por ejemplo, hemos producido 14.4 monedas de EBC. Y ahora tengo un total de 128.8 mil moneditas de EBC que ahorita lo vamos a canjear. Vamos en el apartado de NFT y ahorita la única tarjeta, el único héroe NFT que me está produciendo dinerito extra es la sacerdotisa que lo puedes comprar. Como le dije, el truquito que si no quieres invertirle dinero al juego, puedes acumular tus ganancias y poder reinvertirlo, poder comprar por ahí algunas tarjetas NFT que te puedan generar ingresos. No, truquero, ¿yo cómo puedo ver mi ganancia? ¿Cómo puedo saber cuánto dinero estoy ganando en esta aplicación? Es muy sencillo, chicos. Miren, vamos a dirigirnos aquí en el apartado de cartera, en retirar, ¿ok? En cartera, como pueden ver, ahorita yo tengo disponibles en USDT, tengo 10.0000 USDT, que equivale a 10 monedas de USDT, que en mi moneda local son algo de 40 soles. O sea, yo ahorita tranquilamente ya puedo retirar los 40 soles. Puedo ya llevarme a mi bolsillo los 40 soles y poder disfrutarlos. Y en monedas virtuales, que es la criptomoneda del juego, el EBC, tengo 128 monedas de EBC. Entonces, esto vamos a convertirlos a USDT, ¿vale? Para que ustedes vean cómo lo convertimos a dinerito, luego para poder retirarlos. Vamos a darle clic aquí en esta flechita, como pueden ver aquí. Le damos clic aquí en cambiar, excelente. Y dice acá, tenemos un saldo de 128 moneda de EBC. Entonces, vamos a poner máximo, listo, un máximo. Y esto equivale a un total de 3.88, que equivale a 3 dólares con 88 centavos. Mire, vamos a darle clic aquí en comenzar cambio, excelente. Se cambió, listo. Ahora tenemos 13 dólares. Vamos hacia la parte de atrás, para que ustedes vean el saldo. Vamos hacia la parte de atrás. Y miren chicos, la parte de arriba ya se quedó totalmente vacía, porque se hizo totalmente el cambio. Ahora tenemos 13 dólares para poder retirarlos. Ahora, con este dinero, si gusta, yo puedo ya retirarlo, puedo sacar el dinero para poder gastarlo en otras cosas. O reinvertirlo, ir a una tienda y poder adquirir algunas tarjetas NFT que me van a producir mucho más dinero con el tiempo. Y ahora, tan solo con jugar unos cuantos minutos al día, bueno, está súper bueno, ¿eh? ¿Quién te paga dinero tan solo por jugar, chicos? ¿Quién te paga dinero por jugar? Entonces, esta es una muy buena opción. Ahora, yo les dije hace un momento, cuando empezamos el video, que si ustedes ponen mi código de invitado, van a poder reclamar algunos premios, algunas recompensas. Entonces, chicos, ustedes solamente se dirigen en servicio al cliente. Seleccionan Telegram. Y le va a llevar directamente a la atención al cliente. Y acá vamos a poder conversar. Solamente aquí en el mensaje pones, quiero mi premio. Así. Le dan en enviar. Y allí ya le va a indicar qué van a hacer, ¿ok? Bueno, aprovechando que estamos en Telegram, en la descripción te voy a estar dejando también los grupos de Telegram de la misma empresa. Donde vamos a poder ver lo siguiente para que ustedes puedan creer y puedan ver que esto es totalmente real. Por ejemplo, si vamos aquí en Epic Ballad, seleccionamos el primero. Aquí en los truqueros vamos a poder ver todas las novedades del juego. Las promociones, los truquitos, algunas recomendaciones de parte de la empresa para todos los jugadores. Que nosotros podemos aquí, de repente, sacarle mucho provecho. Vamos hacia la parte de atrás y vamos en el segundo grupo de Telegram. Donde aquí está la comunidad. Donde acá vas a conocer muchas personas que están todos los días retirando dinero. Retirando, retirando, retirando. Tenemos también un apartado de preguntas y respuestas. Arena PEP. Tenemos también para problemas comunes y muchas opciones para poder resolver toda la duda que tengamos. Miren, vamos en depósitos y retiro para que ustedes vean toda la gente que va retirando dinero. Vamos, el último mensaje. Miren chicos, por ejemplo, acá he solicitado un retiro a favor. Bueno, acá le está avisando que revisen el retiro que acaba de hacer para que lo pueda retirar. Pero acá podemos ver las personas que han retirado. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que ha solicitado 10 dólares para poder retirarlo. Aquí también los mismos administradores te brindan algunas recomendaciones para poder hacer al momento que retiras el dinero. Si te preguntas por qué medio se puede retirar, pues se puede retirar por los monederos de Binance. Está muy, muy genial. Por ejemplo, acá dice, mi retiro ha sido procesado y deseo obtener la recompensa por compartir. Bueno, miren cuánto he retirado. En una ha retirado, ojo, 116 dólares. Ojito con eso chicos, eh. 116 dólares acaba de retirar un crack por aquí. Cualquier cosita que tú quieras preguntar, pues tranquilamente ahí el soporte te va a ayudar. Y bueno chicos, volvemos a entrar al juego. Y miren chicos, al momento que hemos vuelto a entrar al juego siempre te aparecen ofertas. Y en esta ocasión me apareció una oferta de esta sacerdotisa que está solamente 6 USDT. Y ustedes saben cuánto te puede generar una sacerdotisa todos los días y en su totalidad. Chicos, esto está sumamente bueno. Igualmente, si eres nuevo también en el juego, no te preocupes si de repente te pierdes a principio así como yo. El mismo juego te brinda un tutorial para que te puedas guiar, puedas aprender y puedas ya familiarizarte con el juego. Vamos un momentito en el apartado de mochilas. Y miren los troqueros, miren chicos, tenemos muchas más recompensas. Y tenemos también VTEBC, que son las moneditas que ganamos al momento que jugamos partidas, ganamos desafíos. Y esto tranquilamente podemos canjearlo. Mire, vamos a darle clic aquí en VTEBC, que es la monedita. Vamos a clicar acá y vamos a usarlos, ¿ok? Acá dice información del artículo intercambiable por EBC. Podemos cambiarlo como le dije hace un momento. Obtener recompensas. Nos dieron 70 monedas. Vamos a obtener esta recompensa también. Y también esta recompensa. Uy, mira, nos dieron un nuevo héroe. Épico, muy épico, ¿eh? Muy épico. Si vamos en el apartado de naturaleza, vamos a poder también encontrar algunos mapas que nosotros podemos ingresar. Por ejemplo, tenemos acá Terreno Duelo. Vamos a ingresar. Y podemos combatir con otros jugadores, por ejemplo, partidas de 1 vs 1. Combate heroico, por ejemplo, duelos en salas privadas. Torneo Milenario. Podemos participar en muchas cosas. Por ejemplo, también tenemos Ciudad Principal. Y acá podemos ingresar a cualquiera de estas. Por ejemplo, acá en Alianza Eterna. Y podemos ganar dinerito también por invitar amigos, por invitar personas. Tan solo copias tu código de invitado. Comparte con tus amigos. Y también es otra manera de poder generar ingresos aquí en el juego. O sea, chicos, hay muchas maneras de poder generar ingresos. Uno, es de forma gratuita. Tan solo por jugar. Un momento hay unas partidas, unos desafíos. Podemos ganar dinero por comprar héroes NFT. Que a las finales, estos héroes también son coleccionables. Porque recuerden que son NFT. Y pueden coleccionar y con el tiempo pueden aumentar su valor. Y de repente, más adelante, poder venderla o poder revenderla. Y poder también tener un ingreso mucho más jugoso. Y por último, también tenemos otro ingreso adicional. Que es a través de la invitación y recomendación a tus amigos, a tus vecinos, a tu tío, a cualquier persona. Y poder generar un ingreso adicional. Amigos, esta aplicación está súper buena. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Me gustaría traerles algunos más videos también hablando sobre esta misma aplicación. Este mismo juego. Para que ustedes lo puedan entender mucho más. Porque yo sé que al principio quizás nos vamos a confundir. Es algo nuevo. Nunca hemos jugado aquí. Así que amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Como les dije, en el comentario fijado. Y también en la descripción. Les estoy dejando los enlaces de descarga para que ustedes lo puedan obtener. Y también con mi código de invitado. Para que puedan obtener algunas recompensas aquí en el juego. Y bueno chicos, tu amigo Notroquero se despide. Nos vemos en un próximo video o una próxima transmisión. Si te gustó la información, déjanos un bonito like. Que ayuda mucho para el crecimiento del canal. Y también te invito a suscribirte y activar la campanita. Para que así no te pierdas ningún video que estamos subiendo a continuación. Y bueno, yo me despido. Chau, chau.